Debemos de tener en cuenta primero el ITER CRIMIS, que es el desarrollo del crimen. Dos pasos son, primero, la idea criminal o delictiva. Segundo, preparación del crimen o actos preparatorios. Estos dos primeros no son tentativa porque no se meten con la víctima. Tercero, iniciación de los actos ejecutivos. Y cuarto, consumación. Este código, el del 2000, trae unos requisitos al artículo 27. Que el dolo, que la iniciación, que no llegue a su fin, bueno, en fin. Pero este ya está derogado por la ley 906 de 2004, regulado por la ley 1453 del 24 de junio del 2011. Vamos a hablar de las lesiones personales. Las lesiones personales no pueden ser en grado de tentativa. ¿Por qué? La materialidad de las lesiones personales es el dictamen de medicina legal. La tentativa sirve para aplicar la pena de acuerdo con la aproximación a la finalidad del hecho. El delito remanente es cuando una persona quiere matar a otra y hace todo lo necesario, pero luego se arrepiente. Ejemplo, auxiliándolo y no llega a su fin. El desistimiento merece un reconocimiento al enemigo que huye puente de plata. Ese reconocimiento es no imputarle el delito que quiso hacer, pero responde por lo menos hasta lo que hizo. Es decir, hasta donde lo consumió y se arrepintió. Ejemplo, en el homicidio se arrepiente y lo auxilia, entonces se culpa de lesiones personales. La participación es esa intervención o contribución en una actividad delictiva. Hay tres formas de participación, según el artículo 30. Determinador es la persona que determina a otra a través de cualquier elemento o medio. Ejemplo, orden, amenaza, poder, mandato, como es el caso del sicario que es contratado para que realice el homicidio. También puede ser un consejo con un poder de convicción tal que domine la voluntad del otro y que lo lleve a cometer el delito. Se llama también autor intelectual o instigador, pero siempre teniendo en cuenta que lo instiga a través de medios concretos para que cometa el delito. En la instigación vence la voluntad de la otra persona a través del error. Ejemplo, haciendo creer que la mujer engaña al esposo y lo logra convencer, le mete la cizaña para que mate, por lo que le conviene. El determinador no participa de manera directa para considerar al autor. Debemos tener en cuenta que existe un tipo penal autónomo que es la instigación a delinquir artículo 348 del Código Penal, en el cual el delito no participa, mientras que el instigador como partícipe determina al autor material para que cometa el ilícito. No puede haber concurso entre estos dos. El autor intelectual es el que paga para que se cometa un delito. Esta figura es algo muy gaseoso para que se cometa un delito. Se confundía con la coautoría. Ya no, hoy en día el autor intelectual es el determinador y hace parte de la figura de la participación. Ahora se señala en una parte diferente del código lo que es la participación y la autoridad como tal. El determinador incurrirá en la pena prevista para la infracción.